y quita el pecado yo no sé si ustedes vengan a la risa pero que si pero si van a la casa yo dicen que en la gran colina habrá que venir a ser rata cuando el sacerdote levanta la oscuridad el cuerpo de Cristo dice este es el cordero de Dios que quita el pecado capaz que la escuchamos de veces pero como su gente no la has tomado oíste sí para nosotros quizás ya no dice nada para eso dos homicidios de Juan de Dios que está acá escuchar a Dios también ¿sabes por qué? porque porque estaba a la espera que hay que ver en su vida durante 20 siglos los judíos esperaban que sí al sacerdote que venía a dar las cuentas de vida ¿sí? cuando él dice que es el poder del pecado la oscuridad que es el pecado nosotros tenemos que conocer este hombre no sé por qué ha tenido todo el cual pero no es difícil a la luz porque si no no es difícil cuando Juan de Dios le dice esto y se acerca a su pata ganando detrás de él al comienzo es un pobo de temor y me pido que le digo a la luz que está con bien si está bien y se ha solido que lo creen es bueno quizás bien porque en el verdad está chido porque en el estado no se quedan por aquí porque estaba chiquito pero estaba con chica y no se contiene pero después estos dos se acercaban porque estaban buscando una respuesta sobre se acercaban al señor de su señor de la espalda parecería que no los ha visto y antes de que le pudieran decir palabra que le sucede a la huella y le haces esa pregunta ¿qué le gusta esa pregunta es una pregunta que la pregunta ¿qué le ha empezado ya a reflexionar en la mañana y qué le está buscando tú qué te hagas de la vida cuando no haces lo que haces ¿por qué lo haces? porque esta gente estaba buscando a su señor también y saber para qué lo dejaba yo no sé si esto estaba hablando a su estos dos sí estaban buscando al señor pero es importante hacerse porque lo buscas por un amigo que no haga porque tiene que dejar la más planta no te por ejemplo en casa son tres judas un hombre que no traicionó judas fue que le dio al señor por 30 ponerte de marcar judas de comienzo como judas aparentemente era sacílico pero lo dio que va y si siendo lo dio un precio estudiante lo dio con 30 ponerte de carra porque judas de 10 si el comienzo lo buscó se generó el tiempo quiso estar con él ¿por qué? porque porque vosotros no no equivocaban él quería armar una revolución él quería hacer las cosas a su manera y se se propaga una revolución que le necesita el amor cuando el señor lo empezó en su plan judas a su pedido que acá te gusta al señor porque está en una especie de totem sacrada de una especie de imagen que impida que tenga problemas los problemas que se van a ver el señor el señor que va a ser que está controviendo el señor que me señala que está con problemas otro caso es un directo que aparece en la línea de un joven posiblemente de tu edad un juicio difícil un joven niño que se acelta al señor poniendo se la camina y le dice maestro bueno que tengo que hacer para matar la vida de acá que estaba tratando de ser feliz y si yo te pregunto a ustedes que están aquí y quieren ser feliz yo te pregunto a ti quieren ser feliz sigue y por acá espero que todos queremos ser feliz aquel joven que hace feliz dice maestro bueno que tengo que hacer para matar la dieta en el punto lo que crean es ser feliz pero eternamente apuntada para la que sea muy grande hasta aquí la cosa está muy bien el señor le dice que guarda los mandamientos si haces cosas bien que va bien de acuerdo el joven el abuelo el señor le dice he guardado los mandamientos hasta aquí la pasa perfecta pero el señor le chuta a dar el paso a comprender con él y la cosa acaba aquel joven le dice anda a ver de todo lo que tiene 27 Dios me devuelta y se manchó otra palabra dame calma al Jesús pero no quería que le le fíjate le hablaba dos razones concretas entre cuales hay dos personas que estaban de todos pero en otras a poco judas por un lado conexión al señor y a po el mismo por otro lado el señor doctor tomen esta vivencia y mucha gente tiene la vivencia cantidad de gente tiene la vivencia pero no todos que van con la vivencia perseveran en su decisión de estar en el señor capaz que las cosas son solamente para cometer en todo caso Andrés Juan se sabe que son dos discípulos del señor que estaban buscando a sus dons acerca que el señor le pregunta ¿quién es que sí y ellos le preguntan que usted está buscando dos vívencia usted le ha puesto que estaba en cargo de que el señor no se se está preguntando en el fondo estos dos discípulos del señor que estaban buscando es que ese diálogo que tenía en cuenta el señor no termina ellos querían quedarse a todos con él para conocer quién era la que estaba frente de él quería ver quién es Jesús y quería que ese hambre de desestiva y su vida y que se desea de una respuesta para su vida y se hace hacia el que este hombre que estaba para creer podría dar desestiva a sus vidas ¿dónde vives? ¿dónde ha llegado con seguridad? Yo te lo pregunto a ti en este momento el Señor Jesús va a dar respuesta a lo que agradecía en el corazón pero es importante que nosotros seamos capaces de responderle al Señor a lo que nos dice vengan y vengan porque fue lo que hizo Jesús Jesús aquel día cuando todos nos sorprendieron y preguntan ¿dónde vires? y vuelven lanzando la palabrería grande como nosotros la encontramos porque nosotros a veces pensamos que más hablamos más hace así que yo creo que se hace esas cosas el Señor siempre me hace la incidencia que llega al cambio yo no sé que existía hoy en esta confidencia capaz que es el camino capaz que es el novio capaz que es el que va en el grupo si es que está en el grupo pero una cosa sin cierre en realidad el que te trajo este nuevo es el novio el novio el enamorado la persona que tiene limitación es el mismo Jesús ¿por qué la interna el novio que se pide el novio Jesús el juez de que es una herramienta que hay algo típico que hizo cuando yo lo hiciste en el cuarto de ahí en el pueblo que se quedaron nos dice el novio que la institución que se dice que hubo con ella que era y no cuantas otras otras lo que sí sabemos es que yo recordaba cuál tenía el el cuarto y casi 70 años para recordar el día y la hora que tuvo su semana y cuatro yo personalmente te digo algo cuando de las tres concesiones que cambió la vida tenía otra total distinto a lo que tenía cuando encontré con él yo no sabía de la persona si eso hubiera preguntado conmigo si si él no volvía a buscar lo que había dado que él fue que él estaba buscando el mundo es importante en este sentido descubrir la llamada de la mitad de los pueblos para escuchar a los pueblos nosotros a veces se confedería nosotros tenemos vida de que se confedería de los pueblos desde el pueblo pero no comprometernos desde el pueblo hay un mujer que hablaba de los hijos como a ese día de los juicios y sobre Cristo Santa María la mamá por la semenal de necesidad dijo si cuando se fue el trae la barra junto al barra y el señor la recalade dijo si la pregunta que se recomete si está dispuesto a decir que si está dispuesto a ir a el pueblo del señor porque señor también le está diciendo que ven y verás hay un saludo donde le dice que bueno eso señor yo no sé si yo siempre pensaba que era un niño que era gracioso estar todo el día rezando en la camilla y por supuesto en esa época no entendía que se hiciera que era rezado pero yo había ese momento cuando usted estaba aboniendo el espacio lo que experimentaba en el negocio se vuelve para activizar y entender que solamente junto a él podemos hacer y alcanzar una felicidad que no se trataba la felicidad que no jamás que lo